¡Faulano! 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 ¡La rosa de la grava no las escucha ya! Esqueda, derecha, derecha, izquierda, y lo que está listo! ¡Ai, que me trae este día viene! ¡Cara de pinza! ¡Gracias! ¡Qué complicaciones! ¡Bolito, elegante reparo! ¡Limpio, acepto! ¡Debatiéndose los dos! ¡En una franco reparo limpio! ¡Bolito! ¡Si les está gustando, le aplaude Salina! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es el rey de México y acá está! ¡Vamos! 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 ¡Ruby, cantante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atraneo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Firmada Silencioso Su primer participación Y viene... El subo ¡Vala, vaya! Una monta Bueno, una monta Que sabe de orio Por este Así se presenta En el primero De las tardes-noches De Caritao ¡Afuérrkelo celoso! ¡Gracias! 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 La polvorita anda ya mal Muchachos, ya anda cansado Ya anda calabrado La banda está tocando baja Ese aplauso Ese aplauso Seguro 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 Para que vean que las manos todos Seguro 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 ¡Gracias!